¿Por qué es tan grave que La Pampa haya permitido que dos empresas hagan esto con el agua que se manda desde acá? Claro, bien como mencionabas vos. El tema es que la provincia de La Pampa, el gobierno de La Pampa, ha permitido que estas empresas realicen esta actividad. Las empresas realizan una actividad comercial, pero tienen todas las habilitaciones del gobierno pampeano para poder realizar esta actividad. En el 7 de febrero de 1992, la provincia de La Pampa, Mendoza y Nación firman un convenio por el cual Mendoza se compromete a enviar, por un acueducto que fue construido por Nación con dinero de la Nación, agua para las localidades, específicamente de San Isabel y Algarrobo de la Águila, una dotación para 6.000 personas de agua potable de manantial. ¿Desde San Rafael? Desde Punta del Agua de San Rafael, que es el distrito de San Rafael, a San Isabel y Algarrobo de la Águila. Esta situación que hemos encontrado, que viene de una denuncia que hicieron los pobladores de Punta del Agua en base a la poca cantidad de agua que están teniendo y a la disponibilidad del agua del lugar, nos comentan que existe esta situación, esta irregularidad y nos ponemos a investigar y logramos reestablecer esto que hoy estamos presentando, que esta agua se vende fuera del lugar específico donde está el convenio. ¿Qué es lo grave? ¿Que se venda o que se venda fuera del lugar establecido en el convenio? ¿O ambas cosas? La verdad que éticamente está muy mal que se venda. ¿Por qué está mal que se venda? Porque es agua que Mendoza entrega en forma gratuita. Tal vez el gobierno pompeano seguramente tiene unos costos de mantenimiento, del acueducto, de trabajo que alguien los debería pagar, o bien el gobierno de la Pampa o los usuarios. Pero independientemente de eso, es agua de muy buena calidad, de un manantial, donde en la provincia de la Pampa, a través de un proceso de osmos y inversa, que tiene un 40% de pérdida, es decir, que cada 10 litros que ellos procesan o que envasan, han perdido 4, es un altísimo porcentaje de pérdida, y después que las comercializan en otros lugares fuera de la particularidad o la finalidad del convenio. Claro, es casi como una estafa al convenio, porque el convenio dice que tiene que ir a estas dos localidades, una es Santa Isabel, la otra, recordanos por favor. Algarrobo de la Vila. Algarrobo de la Vila. ¿Y esto se vende en dónde, por ejemplo? ¿En toda la Pampa? Se vende en 25 de mayo, lo que nosotros hemos comprobado, que se vende en 25 de mayo, que es en el límite entre Río Negro y La Pampa, que específicamente la localidad de 25 de mayo toma agua del río Colorado, porque tiene un acueducto particular del río Colorado, y en Catril, que es ya Río Negro, en el límite entre las dos provincias, y en Cenillosa, en Neuquén. Evidentemente es un negocio grande. ¿Pudieron averiguar si tiene algún rédito económico esto para el gobierno pampeano? No sabemos en cuánto si tiene un rédito económico para el gobierno pampeano. Sí tenemos las habilitaciones del Ministerio de Salud y del Departamento de Agromatología de La Pampa, las habilitaciones comerciales de parte del municipio de San Isabel, que, bueno, este es un particular que hace su negocio, pero habilitado por el gobierno pampeano. ¿Los que estarían incumpliendo acá serían el municipio de San Isabel o el gobierno pampeano en general o los dos? No, desde mi punto de vista, ambos. Ambos, porque pasa por ambas entidades el control. No hay otro municipio involucrado, solo San Isabel y el gobierno de La Pampa. Ustedes van a la justicia ahora, entendemos que esto, como todo conflicto entre jurisdicciones, va directo a la Corte. Nosotros hemos elaborado un informe de parte del Departamento General de Irrigación, donde hemos recopilado cada una de estas pruebas que nosotros tenemos, tanto sea fotográfica, las hemos validado a través de escribanos públicos, todo lo que son captura de pantalla, todo lo que estaba saliendo en cuanto a las redes sociales. Entonces, lo hemos colocado en este informe, lo hemos elevado al señor gobernador de la provincia, al fiscal de Estado y al asesor de gobierno, asesoría de gobierno, para que instrumenten los medios. Esto claramente debería terminar en la Corte, en una denuncia por incumplimiento de este convenio. A todo esto calculo que si los vecinos de San Rafael se quejan y denuncian esto por la poca cantidad de agua que tienen, a los de Santa Isabel, a los pampeanos, a los vecinos pampeanos, les pasará lo mismo. ¿Y ahí cuál será la justificación del gobierno pampeano? ¿Mendoza nos roba el agua, como en todos los casos? La verdad que ese argumento vende bien, que nosotros nos hemos robado un río o que nosotros no queremos dar agua. Muy por el contrario, nosotros no nos alcanza el agua del río Atuel para los suyos que existen en el Atuel. Y entregar, no estamos en contra de la recomposición del ambiente natural pampeano, pero entregar esos 3,2 en el límite significaría para nosotros hoy, con la escasez que existe, que estamos llegando a un año medio, significaría condenar al desierto a hectáreas irrigadas producidas y que producen en la parte mendocina. Recordamos, ¿por qué dice 3,2? Porque es el último fallo de la Corte que nos obliga a entregar esa cantidad de caudal por segundo. Exactamente, en el año 2020. Pero quería hacerte otra pregunta. ¿Este es el agua? Este es el agua. Esta es la empresa, una de las dos empresas de Cierta Pampa. De Cierta Pampa. Esto que no está gratuitamente acá en la mesa, sino que es donde la envasan y cómo la venden. Exactamente. En bidones de 20 litros. Exactamente. Es la prueba recabada, todo esto. Está el bidón lleno acá porque... No, no. Sí, tenemos varios más, tenemos varios más, pero sí, es parte de la prueba, sí. ¿Y qué les han dicho del gobierno de La Pampa? ¿Ustedes se han comunicado con ellos a pedir explicaciones? No, en oportunidad de juntarnos con los pobladores de Punta de Agua, estaba la gente que es una SAPEN, que es la gente de acueductos pampeanos, que maneja todos los acueductos que tiene la provincia de La Pampa. Se los manifestamos a ellos y, bueno, manifestaron desconocer que había una empresa que vendía agua fuera de la jurisdicción. ¿Hace cuánto que lo hacen esto? Las habilitaciones que tienen y que hemos podido encontrar datan del año 2019, pero no sabemos si anteriormente a ese año también ya las estaban realizando. ¿Y se ha podido llegar a saber cuánta es la cantidad que envasan para dimensionar la magnitud del negocio? No disponemos de esos datos, pero calculamos que es mucha porque el agua de Punta de Agua es muy conocida en la zona por su buena calidad, es muy apreciada. Así que estimamos que se vende bien, que se vende una buena cantidad. Gustavo, cerrar como vos quieras, pero de paso te hago una pregunta. ¿Tendría que ir a la Corte? ¿Va a ir a la Corte? ¿Les ha dicho algo el gobierno, asesoría, fiscalía de Estado, asesoría legal? ¿Va a ir a la Corte, sí o no? Tenemos conversaciones y creemos que sí, que es el camino, pero bueno, los abogados y asesores de cada uno de estos organismos decidirán cuál es el camino a seguir.